Y ahora vamos a ver el 3, ¿vale? El 3 tiene una organización en grid y se refiere al archivo que está dentro de la carpeta CSS que se llama 96012 que es una organización que tiene 960 píxeles de ancho organizados en 12 columnas Aquí tenemos el contenedor principal, el ancho mínimo son 960 píxeles El contenedor principal tiene 12 columnas, tiene margen automático, por la izquierda y por la derecha y ancho 960 píxeles, ¿vale? Y luego se definen un montón, todos los gritos, todas las celdas, digamos que representan inline, a la izquierda se va poniendo 1, 2, 3, así con márgenes de 10 píxeles Y luego se le va poniendo dentro de cada una las propiedades que quiero que tengan, ¿vale? Grid 1, el ancho 60 píxeles, 140, 220, 300 Ya dependiendo de cómo quiera yo organizar la página Tengo 12 grid o 12 tamaños distintos de columna Para una columna, para una columna más pequeña o para dos columnas Ya voy colocando en cada una lo que yo quiero ¿Vale? Tenemos un montón de tags para definir los distintos anchos Entonces cuando yo miro la página, la 3, veo cómo está basada en esa col o en esa propiedad Y aparte, aparte de eso, que me sirve, digamos, de plantilla para definir las columnas Define un estilo CSS dentro del archivo HTML Que es algo que no hemos hecho mucho Siempre lo ponemos separado Aquí lo hemos puesto junto Y aquí defino, por ejemplo Las características de la navegación De la página que hemos visto antes De la principal, del artículo Del pie, ¿vale? Los altos, el padding, etc. Y luego empiezo a decir de qué tipo es cada cosa ¿Ok? En principio El divisor principal es 12 claro Y la cabecera un grid de 12 De la clase grid 12 Y lo voy poniendo La principal, pues también es grid 12 Que es el grande que ocupa 960 Pero cada una de estas partes es un grid 4 Que ocupa la cuarta parte Cada artículo, cada columna de aquí Entonces, y esta, pues lo ocupa 960 Entonces, si le voy aplicando Los distintos tipos que tengo aquí Grid 12 ¿Vale? Voy consiguiendo distintos tamaños de columna Entonces puedo organizar la página como yo quiera Usando distintas Distintos tamaños De columna grid 4 Pues puedo poner 4 Entre 4 Y me sirve para poner 3 ¿Vale? Con su padding, etc. Entonces puedo organizar la página Y cada zona que quiera Porque en otra zona de No sé Como decía ahí Grid 3 Grid 3 Grid 3 Es más pequeño Vamos a probar con grid 3 Por probar ¿Vale? Vamos a poner aquí Vamos a copiar esto Y vamos a poner Este y uno más A ver cómo queda Entonces tengo aquí Esta vez columna 1 Ya pone Grid 3 Grid 3 Grid 3 Y grid 3 ¿Vale? Y ahora lo que pasa ¿Ve? Se organiza De modo que Tengo 4 columnas Entonces es muy fácil Organizar la página Porque voy copiando grid No sé qué No sé cuánto Y metiendo en cada uno Lo que necesito ¿Vale? Aquí Columnas 4 Para que no os asustéis ¿Ok? Bueno Otra cosa se llama Los gris Que viene ya predefinido Lo puede descargar Y usarlo Pero hay que entender Css Claro Claro Vamos a hacer